El señor ganadero de los destructores de Julián Tla Guerrero, Memo a campo, venga el aplauso, aquí está Memo, aquí está el hijo de Memo, el infinito y valiente de la vecina población de Jalisco, ahí está, abriendo copas, a punto de contra, vamos, ¿Cuánto se abre? Ahí está, el frijol de Jalisco, lo aprieta, bonito, se mueve, sacude con la gloria, ahí está, frijol, 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 suelo compadre, suelo, 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 el de Acatlita Morelos, el primero de Morelos, ahí sale, ahí está el Cristóbal de los Jalisco, Manny Santinho, una, Mari, 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 Mariano Romero, ahí va a Marielito, 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 Mariano Romero, Barla con asistencia, a punto está de saltar a Blomos, y a punto la passa, ¡Farta se abre, déjılda, en muy mala posición, ¡Farta se abre, déjorda hermano, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, la puerta a punto de abrirse la puerta a punto de abrirse la puerta a punto de Pérez Gutiérrez puede ser la primera puerta, ahí está Pérez Gutiérrez, Pérez de Corina, ahí está el culo bonito, 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 ahí lo que se encuentra ya, él ya, ni quiero, vamos a ver, vamos a ver si queda, ahí está, niño, ¿cuál es? Ya que llego, ya que llego, niño, 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 qué lindo, vaya forma, cada forma le pasó, se da, se da mucho peligro ahí, justamente con remos traseros, trabajó bastante dentro de las cuatro paredes metálicas, dentro, viene para ver, puertas llaves, viene para furia, agárrense, agárrense, furia, furia, la furia de Javier lo sigue sosteniendo, y la furia sigue trabajando, abartillando, manteniendo bonito, espectacular, bien seguido, viene para todos Javier, y ahora las cuatres, vamos a ver hasta ahora, virtualmente se está grabando la tela, furia, furia, sabe y usted, me lo vemos cuantos minutos. Ya viene, falta, ahí está, ahí está la gringa, con la mano bien metida en el frente de la gringa, aportando, acomodando el perfecto, Rafa ganando, sacudiendo, sacudiendo, agárrense, la gringa, la gringa, la gringa, le está grabando la tela, hasta ahora, Rafa ya sigue comprando, la gringa, la gringa perdiendo el gol, se impone, en el momento, se impone, corrasazo, porque Sango firme, agazapado una vez más, agarrado firmemente de los balones inmediatos a los lobos de este maromero, la palma se abre, ya está, Tito, 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 Tito de Marija, visitando el suelo, recibiéndose el aso tremendo, ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Más abajo, más abajo! ¡Y ve! ¡Más abajo, a los morritos! ¡Está contemplando la puerta a punto de abrirse! ¡Venga, bota! ¡Bota! ¡Es la bota! ¡Bota aprieta! ¡Bota aprieta! ¡Ahí está el giro! ¡El giro! ¡Vértigo espectacular! ¡La bota, la bota! ¡La bota! ¡Ya está! ¡Le sigue, le sigue, le sigue! ¡Lo siento! ¡Y la bota sigue perdido! ¡En mala dimensión! ¡Está teniendo la bota! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo! ¡No se lo traga! ¡No hay movido que trague! ¡Se compromete! ¡Que es profesional! ¡Que se va a hacer! ¡Aguanta! ¡Ahí está el giro! ¡El giro de Comana! ¡Y ahí está! ¡Ahí está cariñoso! ¡Cariñoso! ¡Hasta ahora! ¡El giro a guardarlo! ¡Perfecto! ¡Le mete el reylete! ¡Le mete bonito! ¡Le mete el guano! ¡El giro es un penúltimo! ¡La puerta! ¡Ya de puerta! ¡Porta! ¡Ahí está el chamuco! ¡El chamuco mora alce! ¡Ahí sacó el reyleto! ¡El torbellino! ¡El chamuco está bien apretado! ¡Bien apellazado! ¡Bien convencido! ¡Ahí le mete el campeón al fútbol! ¡El gol estrella! ¡Y bueno! ¡Le sigue guardando perfecto! ¡Chamuco! ¡Chamuco aterriza! ¡Vamos a poder! ¡Lacienes! ¡Lleve a cambiar! ¡Lleve! ¡Con lindo! ¡Se ha un abrazo! ¡Pasa mil! ¡Bueno viene! ¡Viene! 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 ¡Ahí está el bordo! ¡El bordo! ¡yorum! ¡Viene! ¡VPlease! ¡Lleve! ¡Birluz! ¡Al baño! ¡Bueno! ¡Aberdro! ¡Gracias!